¡Vamos de inmediato, señores! Hasta el emporio de Gamarra, viendo imágenes de lo que ha sucedido el fin de semana, donde asaltaron cruelmente un campista, cuatro delincuentes, le arrancaron todo, hasta el chaleco le robaron con arma en mano. Lucho Santos se encuentra en el emporio, hablándonos de este tema. Lucho, buenas tardes, vuelvo contigo. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Como tú lo comentas, terrible la situación que se dio este fin de semana. Aquí en la cuadra 6. Estoy en este lugar donde prácticamente un campista fue víctima. Otro, perdón, otro de los tantos campistas que ha sido asaltado. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hubo un efectivo policial? Entendemos que ese día era el día de la policía, pero sin embargo, nos encontramos con la señora Susana Saldaña, que también nos va a explicar un poquito. ¿Cuál es tu punto de vista, Susana? Mira, nosotros muy preocupados porque ese día no entendemos quién tomó la decisión de que no haya acá un policía. Y eso nosotros le hemos pedido y le estamos pidiendo las aplicaciones al ministro del Interior para que en la línea de mando alguien tiene que hacerse responsable. La policía tiene líneas de mando. Los efectivos que vienen acá no se mandan solos. Y nosotros sabemos que hay destacados acá, Gamarra, 80 efectivos para el damero A y 80 para el damero B. Ahora, tengo entendido que ustedes tienen una galería que le dieron a disposición para la policía que en algún momento yo he entrevistado donde tenían ahí varios efectivos para que estén ahí fijos. Así es, justamente, Lucho, de eso te voy a explicar acá nuestro presidente de la Junta Vecinal porque él es el que coordina directamente estos planes operativos en representación de nosotros. Yo ahorita me estoy yendo a una reunión justamente para ver el tema de seguridad porque estamos pidiendo las explicaciones, Lucho. Esto tiene que darnos a alguien la responsabilidad. Alguien tiene que asumir. Porque ese día hay quien tomó la decisión de que aquí no haya un policía y mira lo que ocurrió. Y ocurrió también, ¿te acuerdas? Hace un mes cuando golpearon a los fiscalizadores. Golpearon a los fiscalizadores, los mafiosos que pretendían lotizar a este damero y en ese momento no había policía. Pasó lo mismo el año pasado. Entonces, esto no puede volver a ocurrir. El ministro y la presidenta se han comprometido que a Gamarra nunca más nos van a dejar solos. Pero ese día, ¿qué ocurrió? Entonces, por ejemplo, entendemos nosotros y respetamos que ha sido el día, no el día de la policía, el día de la Guardia Civil en realidad. ¿Pero qué? Porque un día es un día de alguien, la gente deja descansar. Es como si un médico el día que es su día de trabajar o la enfermera ese día deje de atender pacientes. El damero de Gamarra, tú sabes que en los feriados hay más público ese día. Hay gente que viene a comprar si necesita mayor seguridad. La gente está en la calle, comprando. Lo que es Susana, es que hay tanta gente y tantas personas comprando en Gamarra, cambistas, cambiando dinero. Es que los delincuentes saben que en estas fechas las familias peruanas salen con plata a la calle. Fin de mes, cobras el sueldo. No, encima fiestas por Santa Rosa de Lima, es que se ha dado este asalto en plena, en Polio de Gamarra, plena, no es el día, 40 mil soles le han robado. Hasta el chaleco, Lucho, del cambista se han llevado estos sinvergüenzas. Sí, mira, acá lo único que queda todavía, digo lo único que queda porque el señor estaba con nosotros acá. Acá está la banquita del señor. Este es el puesto donde el señor acá trabajaba tranquilamente. Ahorita estaba con nosotros, pero habló con la presidenta de los empresarios de Gamarra. Me dice, señora Susana, tengo miedo. Entonces, hemos entendido y hemos respetado. Oye, ¿está el banco solo, Lucho? ¿Dónde está el cambista? Se vio corriendo, el banco solo, o sea, no hay cambista. Vamos a... Sí, pero curiosamente, mira, ahora está lleno de policías, o sea, ya no veo ambulantes, veo puro policía nomás. O sea, efectivos policiales. Estamos con un vecino que ha sido, cuéntame qué es la situación acá. Es lógico, y ojalá que todos los días estén ahí. Estamos con policía, pero el día que pasó ese tema, no había policías. Había uno que otro, pero no estaban en el lugar de los hechos, no estaban en otro lado, sabe yo dónde. Pero usted como vecino... Señora, usted ese día... ¿Usted cómo vio ese día? ¿Estaba en ese momento cuando... No, no, no. No he visto. He visto por la televisión, pero lo que sí... Faltó la policía, faltó más seguridad, pero también hay un poco de negligencia. ¿Usted vende acá? No, no, no. Yo antes trabajaba acá, vendía asando y me paraba con mi motocicleta y me movía. Pero ya sé más o menos cómo es el movimiento. Me parece que hay negligencia en parte de los dos, tanto del cambista como de la policía. Lucho, ¿puedes hacer la certificación de cómo fue el hecho? Cuéntanos y recorre dónde fue que arrastraron al cambista, cómo fue. De repente puedes contarnos el punto exacto donde se dio este hecho. A ver, mientras caminas hacia el punto... Aquí, fue aquí, era a las 10 de la mañana, cuadra 6, cuadra 6 de Gamarra. Este fin de semana ha sucedido un hecho totalmente terrible, donde le han quitado hasta el chaleco, uno de los cambistas, 40 mil soles. Lucho Santo se encuentra en vivo para que nos cuente cómo fue este hecho, Lucho. Viernes, 10 y 10 de la mañana, el amigo cambista se encontraba acá, en esta banquita que siempre se sienta a vender acá. Entonces, en ese momento, el señor se para, empieza a caminar por algún cliente que le viene... Acompáñenme, por favor. Y en ese momento vienen cuatro personas, encapuchadas, con mascarilla, con arma en mano. ¿Qué fue lo que pasó luego? Empezaron a cobotearlo entre cuatro personas, le querían arranchar el canguro. Llegaron a arranchar el canguro, pero querían también llevarse el chaleco. Pero no pudieron y lo comenzaron a agarrar. Y es como en ese momento que le agarran, le meten un cachazo en la cabeza. Y vienen algunas personas a los costados, ¿no? A querer salvarlo. Pero en ese caso, como ya vinieron muchas personas, comenzaron a tener un disparo al aire y se fueron corriendo para allá. Justamente, justamente a eso es que lo que quería comentar. Agarran un arma y empieza, encañonan a las personas que estaban acá porque querían ayudar. Exactamente, pero como ya se vieron asustados por el arma de fuego, ellos emprendieron la vía hacia Corredor de Humboldt. Y en ese momento no había ningún policía. Ahora, la ruta fue en este momento. Caminamos todos Gamarra y llegamos aquí a la esquina de Humboldt, rumbo hacia Aviación. Cuéntame un poco. Claro, corrieron acá los cuatro, uno estaba encapuchado, a otro se le había quitado la mascarilla y se fue hacia la derecha. Y en ese momento no había ningún policía hacia Aviación con Humboldt. Agarraron y chaparon sus dos motos que tenían parqueados ahí y se fueron con rumbo desconocido, ¿no? Nosotros estábamos muy preocupados con esta situación que se está moviendo actualmente, ¿no? Hacemos un llamado al Ministro del Interior, a los policías, que por favor tomen considerado el asunto aquí en Gamarra, que es muy importante. Este es el punto. A ver, ábreme la toma, Alessandra. Acá fue. Llegaron acá al cruce de Gamarra y Humboldt y salieron hacia Aviación. Y debajo de ese puente es que ya habían dos motos esperándolo, que hoy por hoy vemos que ya está resguardado. Pero vamos a conversar con una vecina, señora. Señora, ¿usted se siente segura acá que está viniendo a hacer sus compras o no? Realmente con lo que ha pasado este último viernes no nos sentimos seguros. Es increíble que una cosa como esta haya pasado en uno de los dameros más seguros de Gamarra. ¿Usted viene con miedo a hacer sus compras? Realmente sí, porque mire, ahora vemos presencia policial, pero ese día no hubo absolutamente nadie. No, 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 no hay policía. Ni siquiera hay policía, es increíble. No hay en esa zona, no hay, no existe. Imagínese usted, señora, en casa, ir al empolio de Gamarra, estar al costado justo en ese momento de camisa. Tienen cuatro ladrones, encañonan al campista. Usted con sus hijos comprando pantalones por mayor, media, lo que fuese, le cae una bala perdida del impacto. El peligro, Lucho, no solo está para los comerciantes, está para las familias peruanas que todos los días asisten a este empolio inmenso, conocido a nivel mundial y que ahora es el punto de la inseguridad. ¿Qué están haciendo? Susana decía que necesitan policía, Lucho. ¿Qué es lo que piden la gente alrededor? ¿Qué es lo que piden prácticamente ustedes como vecinos? Mira, nosotros los vecinos y comerciantes acá de Gamarra pedimos mayor resguardo, mayor responsabilidad, que se tome en serio que acá tienen que haber las policías en la mañana, tarde y noche, ¿no? No solamente para los comerciantes, sino para los mismos clientes y vecinos que viven en esta zona. No, usted como vecino tampoco se siente seguro acá. No, claro, imagínate, si esto ha pasado a luz del día, imagínate que puede pasar a cierta hora muy oscura, ¿no? Tantas cosas que uno está, que le pueden pasar acá. El problema antes era que dejaban entrar motos, se cuestionaba que entraban motos. Ahora ya no entran las motos, está todo cerrado. Pero claro, entran caminando, te asaltan como lo hicieron con el amigo cambista, empiezan a correr en medio de toda la gente que sale desesperada y la moto ya los espera debajo de este punto, que es donde ya hemos llegado y estamos en aviación. Así es, imagínate, el corredor seguro, supuestamente seguro, bien el ministro viene inaugurado, imagínate si ya estaba cerrado, no había policías, no había nada. No, y ahora ya no te roban el carterazo, el raqueteo dentro del emporio, Lucho, te roban con arma en mano. O sea, estos delincuentes que ven al lado de la pantalla derecha, eran cuatro y los cuatro estaban armados. O sea, van, ingresan al emporio, están mirando a quién robar, van directo a un cambista, a un comerciante, a un hombre que está sacando plata de los cajeros que hay en el emporio de la marra, te engañonan y te roban. O sea, dejan estacionados sus carros afuera de la reja, que ya no pueden hacer ingresar ni carros ni motos, pero entran caminando los ladrones, ya no hay seguridad. Sí, justamente, es lo que nos decía el vecino acá, mira, por ejemplo, ahí ese es otro señor que no tiene nada que ver, hay una moto esperando, imagínate, vemos que están las motos acá transitando acá, que los esperaban, porque los señores salieron corriendo, se subieron a la moto y salieron rumbo a Grau. Así es, rumbo a Grau a Barrios Altos, en esa dirección. O sea, ya uno no puede sospechar, de repente, aquí hay una moto, porque como ya no pueden ingresar al lamero, las motos están acá estacionadas, entonces salen corriendo, se suben a la moto, ya los esperan y pueden robar tranquilamente. Claro, o sea, la delincuencia se camufla, acá en la informalidad, mira cuántos ambulantes están acá, ambulantes acá a la derecha, los martillos llenos de ambulantes, esto no puede seguir así. Es preguntar a los ambulantes, no, pregústale, ¿no? Tienen que mejorar rotundamente la situación. ¿Qué piensan ellos? A ver, sí, vamos a conversar. Señora, ¿usted se siente segura acá, de repente, con el que vienen a hacer compras acá? La señora no decía, mi amigo, ¿se sienten seguros, de repente, ya no es seguro acá vivir con los asaltos? No, la seguridad ha cambiado bastante, porque han hecho varios operativos de seguridad, la policía está más presente en la zona y ha bajado bastante. Pero lo que ha habido, ha habido asaltos este fin de semana también. Sí, sí, siempre ha hecho desastro, porque bueno, la cantidad de gente... Ok, listo, vamos a conversar acá. Bueno, los señores que están vendiendo acá prácticamente... A ver, señora, mi amigo, ¿un poquito inseguro también acá o no? ¿Usted se viene a vender acá? Ok, ok, entendemos, algunas personas tienen miedo. Vamos a seguir conversando. Ustedes se están organizando... Ok, Lucho, mientras tú sigas recorriendo este punto, que ahora se ha vuelto peligroso en el emporio de Gamarra, estamos en vivo y en directo, donde ya se ha podido ver, señores, el fin de semana, lo que muchos han hablado. La inseguridad, la delincuencia, los asaltos, un cambista, a quien le robaron 40 mil soles a plena luz del día, en pleno corazón de Gamarra, con mano armada, señores, así como lo escucha. Nos vamos de inmediato con Lucho Santos para que nos cuente detalles de lo que ha sucedido con el asalto del cambista. Lucho, voy contigo nuevamente. Nos encontramos en otro punto vulnerable. A mi espalda, un reconocido banco que está aquí, a la altura de la salida de aviación. Ahí vemos cambistas, vemos a señores que están haciendo gola. Señora, usted que está haciendo de repente un retiro, ¿cómo se siente de repente preocupada con la ola de asalto? Realmente con lo que ha pasado este último viernes, estamos indignados, estamos preocupados. ¿Cómo en los dameros más seguros de Gamarra podemos presenciar este tipo de cosas? O sea, estos delincuentes tiran al aire, si le cae a alguien en la cabeza, ¿quién rastró? ¿Y usted ha venido acá al banco a hacer su movimiento? Claro, tengo que venir acá. ¿Pero se siente segura? ¿Cómo voy a sentirme segura, señor? Si ese día no había ni un policía, ahora que vemos, ¿no? Pero ese día, ¿qué respondía por nosotros? Ok, señora, la dejamos ahí, la señora está haciendo sus diligencias. Pero vemos acá, los cambistas que estaban acá, tienen miedo, ni bien ven las cámaras, tienen miedo. ¡No, se han ido! Tienen miedo a ser presenciales víctimas. Mira, han dejado hasta su chaleco ahí, han dejado su chaleco, los señores, porque tienen miedo. Le tienen miedo a las cámaras porque obviamente no se sabe qué puede pasar, están muy vulnerables. El tema de los cambistas ha sido bastante, lo hemos tocado varias veces, porque aquí siempre asaltan a los cambistas de Gamarra. Pero vamos a quedarnos acá para ver qué información más encontramos, Leidy. Ok, Lucho, quédate ahí, porque es importante también hablar y velar por la seguridad del ciudadano, informando lo que está sucediendo diariamente con los asaltos e inseguridad dentro del emporio de Gamarra. Porque ahora vamos...